Este vídeo está patrocinado por ZAMAT SLEEP, una marca de almohadas cervicales. Estas almohadas están pensadas para personas con dolor de hombro, cuello, cabeza y todas aquellas que se despiertan con los músculos rígidos. En ZAMAT están muy concienciados con la importancia de dormir bien ya que es la base de nuestro bienestar. En su página web encontraréis diferentes tipos de almohada dependiendo de vuestra necesidad. La que yo os voy a estar enseñando en el vídeo es la Butterfly Button Shape Cervical Pillow. Es una almohada viscoelástica que reduce el dolor cervical y de espalda y cuenta con una funda transpirable que la hace perfecta sobre todo para el pera. Desde mi experiencia os puedo decir que tras 3 noches utilizándola es una maravilla. Yo tengo problemas de cervicales, sobre todo cuando me despierto noto todos mis músculos muy rígidos y os puedo asegurar que con esta almohada no me pasa. Aquí podéis ver que tiene una zona pensada para la cabeza, otra para la zona cervical y cuello. También cuenta con una zona para recoger bien los hombros y los brazos. Una vez que se adapta a la forma de tu cabeza es una auténtica maravilla. Vais a notar que vuestro descanso es mucho más sano. Si estáis buscando un almohada de este tipo deciros que por el Black Friday tienen sus precios mucho más bajos y también tenéis un 15% de descuento con mi código que os lo voy a dejar tanto en la descripción como en los comentarios. Si el tema de las fundas es algo que os preocupa, don't worry, tiene dos fundas así que se puede lavar perfectamente y la almohada en sí no se va a manchar, está muy bien protegida. Es algo que yo en general agradezco un montón. Si combináis ASMR con ZAMAT tendréis un sueño increíblemente reparador. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR. Os quería decir que si escucháis de vez en cuando un ruido un poquito raro pero muy flojito es el objetivo de la cámara que últimamente me está haciendo ruido cuando cambia el enfoque. No sé por qué, no sé por qué. Bueno, hoy toca el vídeo de los miembros del canal. El último vídeo fue solo, solo, solo de Modsounds. Y hoy toca uno pues con otra variedad de soniditos. Vamos a empezar con Dayanara que ha pedido brushing con una brochita. Voy a utilizar esta nueva que compré el otro día y creo que aún no la he sacado por aquí, no sé si en TikTok sí, pero aquí creo que no. Borahuauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua nuauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos ahora con Matías Quispe que quiere soplidos y tapping sobre las uñas. Gracias. 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 También hay gente que les pone como a los animales una cosa similar a esto y igual es que se les ve en la cara. Vamos con las manos a masajear suavecito. Vamos con las manos a las manos. Voy a dejar ya puesta esta funda porque Mary quiere que haga ASMR visual con sonidos que le acompañen. Y en este caso quiere scratching con la funda de pelito, scratching yo creo que será tipo acariciar. Voy a utilizar estos discos de maquillaje que compré en Primor y bueno, creo que solamente los he sacado en el vídeo de roleplay de los años 80. Perfecto. 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 Vacet stages. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo utilizaré esta, que sabéis que es de mis favoritas. Es un poco complicado hacer este trigger, porque el sonido de... Ya es un sonido bastante fuerte, entonces hacerlo soft es un poco complicado. Gracias. 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 ¿Cómo? No, el tapiné. Gracias. 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 Que tus párpados se quieran cerrar, 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 para descansar. Gracias. 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 Vamos a ver. Cinema Paradiso pide que haga sonido cuando toco almidón o arena. Yo no sé si se refiere a la arena mágica pero la arena no la tengo aquí. Entonces voy a utilizar fideos que no son fideos, son como estrellitas que yo creo que voy a dar un poco el pego. Estas son las estrellitas que te he leído para las sopas. Gracias. 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 Pues la verdad es que este sonido me ha gustado Y para acabar tenemos a Ale que ha pedido que utilice la planta que usé en un vídeo de TikTok de emojis verdes Y es esta planta artificial que es normalmente la que veis ahí atrás colgada ¡Suscríbete al canal! Por si os interesa esta planta es de Ikea ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya servido para descansar o por lo menos te lavar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!